hoy les voy a hablar sobre la construcción de la guía de aprendizaje para puntualizar sobre cada uno de los aspectos que debe tener una guía de aprendizaje para tener ese acercamiento con los estudiantes para facilitarle el diálogo para tener claridad y para de manera sencilla llegar hasta ello y no solamente a los estudiantes sino a los papitos que son los mediadores de esta guía la experiencia de participar en teledique canal regional televisivo de arjona se debe a una invitación que me realizó una profesora del establecimiento educativo en cual trabajo como docente tutor y estoy en propiedad y allí gustó mucho y esta fue la razón por la que nos invitaron al canal teledique para que expusiéramos nuestras experiencias nuestros conocimientos sobre cómo crear una guía de aprendizaje a los estudiantes para facilitar ese proceso y la verdad me pareció muy gratificante poderle llegar no solamente a mil docentes sino a muchas más personas del municipio de arjona inclusive a todos los que se pudieron conectar por face en esta emisión de este programa llevarle a los niños ya los padres de familia la verdad me llena de mucho orgullo saber que hay personas que les agrada mi trabajo les agrada el trabajo de ptea la propuesta de todos aprender de trabajar en ambientes emergentes y que esto haya sido pues de mucha importancia para ellos así que esa fue mi experiencia y espero que les haya gustado muchas gracias